Hola muy buenas a todos, soy Alberto, que tal estáis, tengo un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 Revelations Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos ¡Qué cojones! ¿Alguien ha visto al asesino? ¿Qué cojones? WTF ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? WTF Con lo fácil que era esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siente el material. Siente el material. Duro como el acero, pero muy ligero. ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí. Estoy muy seguro. Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos. Vale, me estás poniendo nerviosa, Bill. Calma. No creo tener los genes adecuados para usarla. Ah, pero ¿crees que Desmond sí? ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando. Saliéndote de la partición de Desmond. Así que cuando el Animus te localizó, volvió a traerte aquí. Yo solo sigo órdenes. Como un... programa de seguridad. Intento mantener tu pobre cabeza intacta. Tanto si te cuesta como si no. ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar. Aprender. Esperar. Sobre todo, esperar. Distraigo al Animus lo mejor que puedo. ¿Para ti? Para que puedas explorar. De lo contrario, podría darte caza como a un virus y... eliminarte. Vaya. Mi ángel de la guarda. Que va, eso no existe. Sí, yo... Gracias. Muy bien. Pues... Bueno, chavales, voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favorito, suscribiros. Hasta la próxima. Adiós.